¿Tú has ido a la oficina de Kenia Bury? El abogado. Inesperadamente, me llama mi abogado. Larry. ¿Qué pasó? Yo contesto porque pienso que va a salir con otra cosa negativa. Ya vas a poder viajar. ¡Ay! Pero al contrario, salió con algo positivo. ¿A poco? ¡Neta! ¡Chúcalo, mamá! ¡Chúcalo! Lo único que tienes que hacer es que tienes que pedir permiso una semana antes y ya vas a poder viajar. ¡Guau! ¡Neta! Sí, hombre, te confundieron por ahí con otra persona. Y la persona con la cual me estaban confundiendo, pues, sí era otra. Sí era un chulo de verdad y sí tenía probation. Soy un de papaya también, pero no tanto como el otro amigo. ¡Uuuh! Gracias a Dios que ya se resolvió esto y Larry sí va a poder ir a Nogales a recibir a su hermano porque si no, no me lo hubiera imaginado. Es algo que él tanto ha estado esperando. ¡Qué bueno, la neta! Muchas gracias. Gracias. Dale. Después le voy a algunos mariscos por todo el trabajo que hizo. Bueno, por fin me siento muy contento. Esta noticia, pues, también me llena mucho de alegría. ¿Cómo vamos a ir a México? Tenemos que ir para que conozca a tu tío Muchomo. Y el poder viajar a México, cuando salga mi hermano, recogerlo, estar con él, abrazarlo. ¿No lo conoce, verdad, amor? No. Y trabajar en todo Estados Unidos, pues, a mí me llena mucho de alegría eso. Después de Noticias Malas, llegan Noticias Buenas. ¿A dónde vamos ahora? Y también estoy muy contenta porque ya por fin vamos a poder viajar, ir a lugares donde no hemos conocido. Vamos a cenar a ratito, te voy a cenar. No, pero ¿dónde vamos a viajar? Me gustaría ir a México para cuando salga mi carnal. ¿Qué mejor que ir a conocer Irak, Dubái? Irak no. Bueno, Japón, China. Ya está bien puesta a ti, amor, todos los días. Te quiero mucho, ten que. Ya, te voy a regalar las flores que me dieron las niñas. Ah, ok. Ya te regalé. Ya me regalaste las flores. Siempre nada con las inteligentes. ¿Sí? ¿Quién te pintó las uñas? Un chino. ¿Un chino? ¿Me las pintó? Ah, sí, yo fui contigo. Vamos a tomar una cerveza.